Ay, qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también ¿Por qué no perdemos la frescura del amor? Y el respeto por los dos discutiendo a cada instante Sin razón Qué difícil es hablarlo y tú no comprendes Conversar lo mismo sin enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me voy ya por un tiempo Sin decir cada momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidar Dios tiene que tenerlo, Dios tiene que tenerlo al lado de él No hay dos en la vida, por más que seguro Tú duermes conmigo todas las noches, te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustia Pero estás dormida, no sientes caricia, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Sola está mi almohada En esta noche aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso a su aura Porque ya corté mis alas, y en las piste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no puedo volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado como es que dice lo verás No tengo nada que darte No tengo nada que darte Un cielo Y deja abierta tu ala Dale su trauco y un caina Pero nadie Un amo es Ya lo pasado, pasado No me interesa Sufriste vida, yo sufrí y lloré Cuando quedó en el ayer Ya lo diré, ya lo diré Ya lo diré, ya lo diré Ya lo diré, ya lo diré Tengo en la vida por quien viví Ah, voy me a amar Ya lo diré, ya lo diré Ya lo diré, ya lo diré Maldito amor Que a mí ha llegado Y gracias por tanto y tanto amor Sigo enamorado, sigo enamorado Que feliz estoy Soy feliz Ya todo ha olvidado Y a todo el pasado Ya le dije adiós Ay, ya lo diré Ya le dije adiós Ay, ya lo diré